Otro año que queda atrás. Un espacio para reflexionar sobre nuestras vidas y cómo la hemos llevado hasta ahora. Un momento para profundizar en el plan de Dios para cada uno de nosotros y nuestra respuesta a ese plan perfecto. Es el instante preciso para recordar la vida de esa mujer que le dio su fiat, su sí, su hágase a Dios, a su plan perfecto, de darle una nueva oportunidad a la humanidad, de salvarnos del pecado eterno. Es de la vida de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y Madre Nuestra, que podemos aprender y revisar nuestras vidas para ver si estamos caminando por el sendero correcto. Y haremos este análisis basado en tres aspectos fundamentales. Uno, la sumisión de María al plan de Dios. Dos, el sí de María, su hágase al Creador. Y tres, la obediencia de María al Padre Eterno. De la sumisión de María podemos aprender la necesidad de ser humildes, de ser esclavos de Dios, de abandonarnos a su santa y bendita voluntad, aun cuando no la entendamos, aun cuando no vaya de acuerdo a lo que pensemos o deseemos. Es preciso para nuestra felicidad aceptar los métodos y la forma en que Dios nos va llevando por el camino hacia la eternidad. Del sí de María, de su hágase, podemos reflexionar sobre nuestro propio sí al Señor. Nuestro hágase en nuestras vidas. ¿Dejamos que Dios actúe con libertad en nosotros? ¿Cuántos sí le decimos? ¿Cuántos hágase le permitimos en nuestras vidas? De esos sí, de esos hágase, depende nuestra paz espiritual, nuestra tranquilidad mientras peregrinamos por esta vida. De la obediencia de María podemos profundizar y analizar sobre nuestra propia obediencia, sobre nuestra posición frente a las cosas que el Señor nos pide, que Él mismo ha dado como preceptos para hacer de nuestro caminar un camino sin tantos tropiezos, errores y problemas. Es tiempo hoy de reflexionar. ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo ha sido tu año si lo reflexionas desde estos tres pilares fundamentales? ¿Cómo hubiese sido tu año si hubieses sido sumiso a la voluntad de Dios? Seguro que tus tristezas y desánimos hubiesen sido mucho menos. ¿Cómo hubiesen sido estos 365 días si tus sí, si tus hágase a Dios, a lo que Él tenía preparado para ti, hubiesen sido más? Definitivamente que hubieses alcanzado muchas más cosas. Te hubieses equivocado menos. Estuvieras hoy contando más éxitos que fracasos. ¿Cómo sería tu vida hoy, al final de este año calendario, si hubieses obedecido más a Dios, a sus preceptos, a sus leyes, a su llamado, a lo que Él espera de ti? Con certeza, hoy tendrías menos problemas, menos frustraciones, menos sinsabores. Lamentablemente, ya no podemos echar el tiempo atrás. Ya no podemos recoger el agua que ha corrido, ni las palabras que salieron de nuestras bocas, ni los malos sentimientos que expresamos, que sentimos, ni las actitudes controversiales que nos causaron tantos problemas. Ya de eso no hay vuelta atrás. Pero, hay una buena noticia. Si hay un camino hacia adelante que recorrer de la mano de Dios, para que esta vez sea distinto, sea mejor, y que al final de este nuevo año, esta reflexión de fin de año sea diferente, sea más gratificante, te llene de paz y alegría, sintiéndote exitoso y vencedor de la mano de tu Creador. Es tiempo preciso para comenzar. Amigos del mundo Amigos del mundo Llegó Navidad Llegó Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La ira por calma La ira por calma Y el hambre por pan Feliz año nuevo Feliz Navidad Que todos tus sueños Los puedas Los puedas lograr Los puedas lograr El tiempo es doble Para meditar Para meditar Tendernos la mano Amar y perdonar Estar todos juntos Estar todos juntos En torno al hogar Hacer nuevos votos De fe y amistad Feliz año nuevo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que reine en tu alma La paz y hermandad Amigos del mundo Amigos del mundo Llegó Navidad Amigos del mundo Llegó Navidad Amigos del mundo Y aún tengo esperanza Que todo cambiará Amigos del mundo Amigos del mundo